Manifestaciones se realizaron en la madrugada de este viernes en las oficinas de Ecopetrol Bucaramanga, apoyadas por la Uso y lideradas por pensionados de la empresa, quienes han mostrado su preocupación por cambios anunciados en los beneficios que se entregan en los servicios de salud. En el sitio se denunció el inconformismo por la intención de prohibir dicha manifestación. La intención perversa de no dejarnos entrar los alimentos, aquí solamente persiguen, nos están violando lo mínimo vital que es la posibilidad de que nos ingresen los alimentos para mantenernos aquí en pie de lucha. Pese a todas estas medidas represivas que están adelantando, nosotros nos vamos a mantener aquí en pie de lucha y vamos a acudir a la malicia de los obreros, a la malicia obrera para nosotros garantizar las entradas de los alimentos. Cualquier cosa que llegue a pasar en relación a esta provocación por parte de la policía, responsabilizamos a Ecopetrol, al presidente Echeverry, a Uriel Peña y a la Policía Nacional. La actividad se realizó por varias horas en el Centro de Atención a los Usuarios de Salud de Ecopetrol en la ciudad de Bucaramanga. Se han anunciado más jornadas similares para exigir respeto, por lo que hasta hoy han sido los servicios médicos y así evitar que los mismos sean tercerizados.